A ver amigos, me acabo de encontrar unos taquitos por aquí en Zacapu Michoacán. A ver amigas, ¿qué nos ofrece aquí en Zacapu? Ah, miren, tenemos taques y tortas de vine de Reyes. Es a 14 horas el taquito y a 30 horas la torta. A 30 horas la torta. Sí. Muy bien. Y llaman sabores y cilantro y sus salsas. Y a ver cuando nos gusten, tenemos aquí en la Morelos y sobre en el calle. Acá hay humadero. Muy bien. Pues aquí al compas lo acabamos de encontrar aquí en la Morelos, enfrente de Modatelas. Casi a un costado de La Espiga, restaurante La Espiga, aquí en la avenida Morelos. Afuera de la farmacia del Doctorcito Simi. A ver amigas, vamos echando unos cuatro taquitos, ¿no? A ver cómo los preparas. Miren amigos, cómo son los taquitos. Se les antoje por allá, a ver. Son a vapor de virre, ¿verdad? Sí, son a vapor de virre de Reyes. Muy bien. ¿Cómo y cilantro? Con todos los poderes. Vale, vale. Como tiene que ser. ¿Salsita rojo-verde, amigaso? Eh, ¿qué salsa? Vamos a echarle té roja, por favor. Ahora refinámonos aquí. Es obullita minare, con chilito habanero. Muy bien. ¿Lo ponemos en aluminio o así está bien? Este, así está bien. Déjame probar los ahorita, ¿sale? A ver, así está bien. Y nada más amigos. Ay, ay, ay. ¿Cuánto dijiste, amigas, esos tacos? 14 pesos. 14 pesos, muy bien. También hace tortas, amigos, para quedar aquí en Zacapos, Michoacán. ¿Qué día te encuentran aquí? Es de lunes a sábado. De sábado y domingo. Le fallamos. Sol, domingo fallas. Órale. De lunes a sábado. Y más o menos, ¿a qué horas estás aquí? De qué hora que era. Ya llegamos a las 8 de la mañana aquí al centro de la chambea. ¿8 de la mañana? Sí, ya es como 11 y media, 12. Acaba. Muy bien. Ahí está. A ver, muestra, nosotras, nada más vamos a ver el plato. Hola, ¿cómo está ahí adentro todo? Sí, es puro vaporcito, bueno. Sí, puro. Ya está, pues vamos a probarlos aquí en Zacapos, Michoacán, amigos. Vengan a consumirle aquí al amigo. ¿Cómo te conocen? Tacos del Pariente. Tacos del Pariente. Me dijiste que tiene otra sucursal, tu papá. Sí, en la calle Madero. En un costado del puente, del puente a nivel. Ahí por la bicicleta. Sí, por la bicicleta. Por el monumento a la bicicleta de Zacapos, Michoacán. Ya saben, amigos. Sí, para la bicicleta. Aquí estamos en Zacapos, amigos. En el mero corazón de Zacapos, en la avenida Morelos. Esquina con 5 de mayo, ¿verdad es esta? 5 de mayo. Muy bien. Ahí están, amigos, ya nada más. Chulada. Recomendadísimos, eh. Vamos a probarlos. Mira, amigos, ya estamos acá probando estos traquitos. Ay, ay, ay. Se ve un buenazo ya nada más. ¿Sale? ¿Sale el limoncito? Sí, ángel, que tenga buen día. Sí, claro. Manejamos. A la boca. A ver, chicos, amigos. También a lo mejor. Es el reloj de eso. Y con el amigazo. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? No, 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 no ¡Gracias!